Los 4 mejores multijuegos para Nintendo Switch Me encanta Minecraft en Nintendo Switch. La experiencia de juego es fluida, y me encanta la libertad que te da para construir y explorar. Además, es genial poder jugar en cualquier lugar ya que la consola es portátil. La variedad de bloques y objetos es impresionante, lo que significa que las posibilidades creativas son infinitas. Jugar con amigos es fácil gracias al modo multijugador en línea o local, lo que hace que el juego sea aún más divertido. Definitivamente recomiendo Minecraft en Nintendo Switch a cualquier fanático de los juegos de construcción y exploración. He estado jugando Animal Crossing, New Horizons durante semanas y tengo que decir que me encanta. Como fanático de los videojuegos, este juego de Nintendo Switch realmente me ha mantenido enganchado. Desde la personalización y decoración de mi propia isla hasta el intercambio de recursos con otros jugadores, parece que siempre hay algo nuevo y emocionante que hacer. Además, la música suave y relajante realmente añade a la atmósfera de la isla. En general, estoy muy impresionado con este juego, y lo recomiendo encarecidamente a cualquier amante de los juegos de simulación. El juego Mario más Rabbids Kingdom Battle es emocionante, y entretenido para los amantes de los videojuegos como yo. Es una combinación única de personajes de Mario y Rabbids, creando una dinámica de juego divertida e inesperada. El juego es fácil de aprender, pero también ofrece retos estratégicos que mantienen a los jugadores interesados y comprometidos. Los gráficos son impresionantes y la música es alegre y emocionante. El juego es una excelente opción para jugar en la Nintendo Switch, y me ha mantenido entretenido durante horas en mi tiempo libre. Acabo de probar el juego Just Dance 2022 para mi Nintendo Switch y me encanta. La variedad de canciones es impresionante y los movimientos son divertidos e intuitivos. Además, la calidad de gráficos y sonido es excelente, lo que hace que la experiencia de juegos sea aún más atractiva. También me gusta la opción de jugar con amigos y familiares en modo multijugador. En general, Just Dance 2022 es un juego fantástico para cualquier amante de la música y los videojuegos, lo recomiendo encarecidamente. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.